qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal los teros los saludan estamos en villa gesel en esta serie de vídeos que estoy haciendo en este mes de noviembre fuera de temporada está mostrando las cosas que me llaman la atención y que bueno en realidad ya tendría que estar acostumbrado no porque es algo que viene de años desde que conozco villa gesel hace 17 años 17 años lo veo y nunca cambia y es este tema de las obras de las cosas que se emprenden y después quedan en la nada vimos cómo usaron este médano para hacer un tobogán de agua que me parece que hubo distintas concesiones obviamente si hay una concesión es porque el municipio le dio permiso para hacer un médano esto algo que me parece no sé de sentido común va en contra de lo que habían dispuesto en las normativas que se habían hecho unas leyes a nivel ciudad de proteger los médanos parece que estoy en contra pero bueno esto que se hace que se hacen estos emprendimientos pues quedan abandonados así y es un abandono algo feo algo feo para 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 la ciudad para la gente que vive alrededor para el bañario la gente que pasa por acá y otro ejemplo ya que estamos en el mismo debe ser este médano y que tiene estos dos casos únicos por lo que yo conozco a villa gesel que es que también lo usaron un helipuerto un helipuerto que funcionó un tiempo no sé unos años siendo optimista en la h de helicóptero y bueno y quedó de un año para otro quedó así abandonado todo abandonado ni siquiera no sé yo supongo que puede aterrizar un helicóptero acá si es necesario pero sin ningún tipo de mantenimiento balizamiento señalización si no es necesario los teros saben qué pasa porque están chillando porque deben tener huevos por acá cerca y no quieren que me acerque ahí en el otro no los quiero molestar se convirtió como un santuario esto de aves de teros de lechuzas que no sé si ustedes sabieron pero el tema principal de este vídeo era hablar un poco de estas cosas que se hacen no todo toda la pared de contenedora del piso toda la obra no para hacer un helipuerto y que quede abandonado otra cosa pero es lo mismo que pasó ahí con los toboganes de agua lo mismo y con tantos otros lugares que uno no se debe enterar no y pasan uno porque está cerca de acá y cuando pasea lo veis te llama la atención y averiguas te enteras que acá hubo un helipuerto lo vi en la televisión justo funcionaba cuando yo empecé a venir en el año 2005 2006 2006 empecé a venir a geser y había funcionaba incluso se veía pasar el helicóptero y aterrizaba y después quedó en la nada quedó todo abandonado eso nos pasa mucho a los argentinos hacemos así con todo algo después queda abandonado la rambla los toboganes el helipuerto con tantas cosas nos pasa lo mismo y bueno no sé no sé si acá también hubo una una pista de karting porque hay como una una vuelta por ahí hicieron una pista de karting también todas estas cosas tan raras que en el fondo son negocios no son todos negocios desde que se hacen visitaciones con él con el municipio y acá llegamos al santuario de mis amigas de mis amigas de mis amigas las lechuzitas no quería que se vaya quería acercarme y grabarlo un ratito hace unos meses había más había más y tú sabía una que me parece estaba lastimada averigüe por un veterinario no se puede hacer nada una asociación de aves silvestres y no tenía tiempo el día que me prácticamente el día anterior a irme estaba preparando un montón de cosas y no estaba acá que le habrá pasado bueno la ley de la naturaleza pero estas lechuzas cavan y hacen sus subidos acá en unas cuevas debajo usan aprovechan la losa traen basura se ve papel y todo para hacer nidos adentro y acá que tenemos no sé los los peros donde y acá tenemos el otro este es aún más profundo es una cueva una cueva aprovechan para hacer bueno una cosa no quita la otra porque muchas veces pasa esto que la naturaleza se gana camino sobre estas cosas la naturaleza vuelve a hacerse camino entonces viene la vegetación como pueden ver que empieza a ocupar todo vuelve a restituirse el estado natural las aves que usan aprovechan y usan el el lugar a veces hay también chimangos a veces traje carnes armúndez pelote y los más rápidos eran los teros igual más rápido que los chimangos yo pensé los chimangos se iban a pero bueno es una ciudad grande debe haber muchas cosas para conocer hice vídeos de sobre el muelle sobre la el chalet de gesel de las cuatro puertas en el pinar en el bosque que ahora es museo el chalet de segundo chalet más grande y distintas cosas que siempre me llamaron la atención de la historia de gesel no tenía muchos más vídeos en el canal anterior lamentablemente muchos los perdí gracias a lo que ustedes saben que pasó con la gran empresa google no voy a hablar del tema es que lo sabe lo sabe si no están los vídeos comentando toda toda la historia de lo que pasó no no tuvo solución pero ahora lo que nos interesa ver a mostrar él wow no mostraré un poco él lo que era el helipuerto abandonado las amigas lechuzas todos 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 siempre que vengo me tomo un rato para visitarlas me encanta me encanta llegué a estar me senté y estuve a un metro de una ahora estoy a cuatro metros y no le gusta nada pero cuando vos te quedas te sentás en el piso y te vas acercando a poquito llegas a un metro y se te quedan mirando así que bueno por lo menos este helipuerto abandonado lo aprovechan las lechuzas y lo aprovecharon bien se ve que lo aprovechan mejor que si es un médano que es más difícil porque el médano lo el viento corre la arena en cambio acá tienen la estructura de hormigón y bueno las tipas son inteligentes hacen 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 este no les gusta no les gusta que esté acá así que nos vamos a retirar espero que les haya gustado este vídeo las reflexiones es un poco uno de los problemas que tenemos los argentinos no no tenemos continuidad en las cosas que hacemos empezamos algo a todo trapo después queda abandonado no sabemos darle una vuelta de tuerca para para darle un uso turístico o aprovecharlo de otra forma este es creo que es algo que tenemos en como un problema que tenemos bastante relevante los argentinos entre otras cosas así que gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo